Mami este es de los ocho ¡Claro! ¡Grofo delincuente! ¡Grofo delincuente! ¡Dime coño! Yo creo que Leopold esta aguillado y lo que tiene es un punto de droga aquí en su barrio. ¡Grofo delincuente! 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 Ahora mismo yo te digo la verdad. Con este calor que hace, tú con una botellita y metido en una piscina con... ¡Ahí tú eres feliz! ¡Pero claro! ¡Y acompañado con... ¡Sí! ¡Sí! ¡Que Dios me lo bendiga a usted! ¡Grofo delincuente! ¡Grofo delincuente! ¡Tú sabes que para mí esos son mis sinceros deseos! ¡Pero ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Grofo delincuente! ¡Grofo delincuente! ¡Grofo delincuente! Ando contigo donde quiera, sin hacer nada malo, así mismo, pero quiera Dios que eso se dé algún día, que tú puedas decirme, yo estoy aquí con un hombre en la piscina, sí, gracias, atiende, eso sí quiero, que me atiendan, no sé lo que es eso, ay coño muchacho, diablo, no me hable mierda, ay coño muchacho, diablo, no me hable mierda, yo que, para qué, jejeje, culo no, cuca, que me matan de una vez, jeje, jeje, siempre es bueno, uno chequearse su vista, pero claro, tú sabes que la vista, es la lámpara del cuerpo, del cuerpo, yo no siento nada, gracias a Dios, miro bien, atiende, buenos días, ya saludé, que Dios me lo bendiga, amén, le voy a ofrecer una mascarilla, ay que Dios me la bendiga, amén, esto dice usted, don, venga por aquí, para botar el ente aquí, venga, cuidado, ataca, no, 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 es como está ella, ¿me perdido? que yo respeto, sí, sí, siéntese por aquí, siéntese por favor, espero, yo, y para qué es esto, no, 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 vamos a ponerle aquí, Vamos a verlo. Póngame la... Tranquilo, vengalo. ¿Pero qué? Bueno, mi amigo, Severino, tranquilo, tranquilo. Vamos a regalarle algo. ¿Qué es lo que se llama? Severino, llegué ahora. Severino, mira. Severino tiene cataratas y tenemos que operarlo. ¿Operarlo? Hay que operar a Severino. Está bien, vamos a proceder con lo que se procede. ¡No hable mierda, coño! ¡Ven, ven, que hay que operarte! ¿Tú y yo? Te a Se un bobo, loco. Los accidentes, más accidente que el diablo, es lo que provoca. Ahora yo odio manejar con tapón Ese es el odio mío más grande ¿Tú vas más loco? ¿Tú vas más loco? ¿Qué pasó? El local se la juzga tampoco Había que pelear Había que pelear